Mamá, yo no puedo como papá, pero el vecino, el tío, el padrastro, el abuelo, la tía, puede. Y amor, esto se llama pechito. Johnny Itay, asesor pedagógico del Ministerio de Educación, da a conocer sobre la importancia de la educación sexual dentro del pensum educativo, tomando en cuenta el temor que existe en la sociedad al hablar de este tema. Los docentes y directores saldrán fortalecidos en temas de educación integral en la sexualidad, en el abordaje que van a tener para brindar a los estudiantes en sus diferentes centros educativos. Para el Ministerio de Educación, ¿qué tan importante es que los docentes siempre se capaciten en estos temas? Es importante porque actualmente, y aún en la actualidad, estamos viendo que la sexualidad es un tema tabú. Entonces, queremos fortalecer a los docentes para que este tabú de este tema ya sea normal, que sea un tema normal que se le pueda impartir a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su centro educativo. Se aborda con los estudiantes todos los temas sobre su cuerpo, que no hay que tener miedo y llamar las cosas por su nombre, si es vagina, si es vulva, si es pene y no está diciéndole cucaracha, estas cosas, ¿verdad? Para que ellos, con el futuro, pues ya saben cómo proteger su cuerpo. Sí, y esto ayuda a los docentes y a los padres de familia a que los niños interactúen. Ah, sí, mucho, ¿verdad? Porque ellos cuando ya sean adolescentes ya conocen esos temas y así pueden conversar sin pena y que no sea tabú este tema. Ahora tenemos una vez a la semana charla que se llama charla consejería y es ahí donde a ellos se les va inculcando, se les va explicando, dependiendo del tema, ¿verdad? Se les va explicando todos los diferentes tipos de temas y la manera de cómo ellos tienen que convivir en fraternidad. ¿A las niñas quién les explica? El mismo docente. Nosotros ya estamos capacitados para poderles explicar tanto al varón como a la niña. ¿Cómo evalúa usted a sus estudiantes en estos temas? Los evalúo muy bien, excelente. Bueno, dije excelente, muy bien, digámosle. Tienen bastante conocimiento porque siempre está esa charla y además que tenemos charla con los padres de familia.